Y lo segundo, el ocio. Pero, ¿si tenemos muchas horas libres? Horas libres, sí, pero ¿tiempo para pensar? Si no estás conduciendo, ¿estás entreteniéndote con algún juego o discutiendo con el televisor de cuatro paredes? ¿Por qué el televisor? Es inmediato, tiene dimensión, te dice lo que debes pensar y te lo dice a toda potencia. Parece que siempre tiene razón. Te arrastra con tanta rapidez a sus propias conclusiones que tu mente no alcanza a protestar. Pero si solo la familia es gente, ¿perdón? Mi mujer dice que los libros no son reales. Gracias a Dios, puedes cerrarlos y decir, espera un momento, juegas un poco a ser Dios. Yo no tengo televisión. Y mostró dos pequeños tapones de goma para cuando él viaja en reactores subterráneos. Gracias.